Hola, me llamo Caridad. Y yo Mateo. Y si estás en la Udla y quieres conocer el nuevo campus con nosotros, te invitamos a vivir esta experiencia. Además, contamos con la increíble ayuda de nuestro drone que nos permitirá ver cada detalle del nuevo campus. ¿Estás listo? Si es así, vamos. Bienvenidos a la entrada del nuevo campus de Udla Park Este. Aquí vamos a encontrar lo que es biblioteca, admisiones y también una conexión directa con el campus de Udla Park Oeste. Y bueno, ahora, no se pierdan más del campus, me voy a clases. Estos espacios comunes están diseñados para vivir una experiencia colaborativa junto a tus amigos y compañeros de una manera relajada y tranquila. Rápido, Cari, nos atrasamos a clases. Vamos, acompáñanos. ¡Vamos! Este es el nuevo comedor de la Udla. Tenemos mesa y espacio para todos. Hay lavagos, microondas y aparte estamos cerca de la corteza y del sensibus. Se me hace tarde. Esta es la nueva biblioteca que une el campus este con el campus oeste. Tenemos computadoras, cubículos personales, espacios de lectura, de trabajo, todos los libros que puedes necesitar, cubículos grupales, mesas también para trabajar en grupo. Sigue, conoce un poco más. Y bueno, estamos saliendo de la biblioteca. Estuvo increíble después de un día de tareas y exámenes. Ahora voy a visitar el campus de Udla Park Oeste. Gracias por acompañarnos. Sigan cuidándose. Nos vemos en clases. Y bueno, les veo emocionados por lo que se viene. Así que vamos a dar un último vistazo a nuestro campus. Gracias. 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 Gracias.